Música Mi vida me enamora a tus ojos que mi alma se atienda de tu plenar viene del fondo del tiempo siguiendo la estrella que en ellos está muertando la altura serena y madura de tu intimidad toda el alma mía te quiero entregar en una mirada 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 quemarme en la hoguera en una mirada 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 me simbren las venas me simbren las venas oscuro y sensual sé que tu piel indefensa igual que la tierra en una mirada toda el alma mía toda el alma mía y de sangre en una mirada 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 en una mirada